Bienvenidos a una noche de Halloween ¿Están listos para lo que va a pasar aquí? A continuación, presentamos a uno de los mejores DJs Él es DJ Kroos Yeah Bad Yard Yeah, yeah La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como ve Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talakiado, perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciado Pa' dejarlo oficial y decirle chao, chao En esa cara de que te gusta Ricky, Nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone mi hockly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apaga el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Ya, cara de que te gusta, freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantasic, cuatro fantasic, cuatro fantasic Flambe, flambe, flambe Necesita lo kiki nati Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la celen Muchos la querió pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la condenen El comentario se ha regao' Ella gana por no cava' al parecer El gentita se mantiene Danny Flow Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un tato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca disco en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo muchas ferias, cachín, chín, chín Y mamasota prende el blond, te hago el ron toron tontón El estilo chacalón, de México el reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el toque Te me adelanto el mentón Ay, me se factura gacho, no me voy pa' el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Mira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el pull? Rosita, lo bubul, boom, eso me parece cool Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te dejes para que saques mucha flema Te le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Quiero meterte en mi habitación Quítatelo yo, no, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty Encima el gavetero, aquí tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Déjamelo lleno de leche Déjamelo lleno de leche Déjamelo lleno de leche Que me rompo el culo en cuatro Que me rompo el culo en cuatro Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Que a mi hermano no se peche Que tengo un delincuente en mi cama Que me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Conme bella caputón y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dedo, rompemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame Súbeme la nota, singándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Ella quiere bicho Se la echo el andar gas cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo meto en el carro y la pasajero está daca Ella no es un ritmo de tiny Por eso yo le meto a café La escucha, no lía, toquicha Ella no escucha, gocuyuela Después que yo le dé bicho Ella no jode ni me cela Le doy duro a ese tonto pa' que le duela Le gustan los bichotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese tortito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordans Arrebatado, empastillado Desacatado y con mi cor al lado Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Me voy a pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto labio rojo Esa cintura frota Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de coco a tomar Del vino tinto Me pedió causa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto labio rojo Esa cintura frota Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Estoy esperantulada Ganbete estaérêt belli me salió piku Alimin le puse duro y la mata en la raya Nena, bueno, sabe ma que el sol ta quema Con tu traje caigumamos pa' la playa Anoche Choni me salió pico, me le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema, vos te trajes y vamos pa' la playa La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los bracieles y los panties Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los bracieles y los panties ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy Baby Suelta, salió sin permiso con toda su nena, dale una vuelta Esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Una nena sencilla, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas, yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podras olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar, y en mis pesas te voy a desnudar Yo no fui más Marisola, que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú papá, que yo soy tu matacola y te como la fobola Yo no fui más Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a desnudar, solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés, si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene, fuera de las discos sé Voy a llevarlo, lo sé, otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no, ahora enrola por dos Que me quede y sé, que me da todo lo que quiera No, 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 no Si lo quiere yo, yo le doy todo Ya no fui a Marisola, tengo quien lo enrola Así que donde sea, él conmigo se va todo Y aunque no esté sola, nadie me controla ¿Qué quieres volver? Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estás buscando un helado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Por hombres no compito Te no tienes buena, malo Y al menos yo te tenía bonito Alce en la mano todos los que a mí me envidian Alce en la mano todos los que a mí me envidian Tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribes Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ay, 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 ba Babecita está más rica que ayer Tu喧na fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo también meате que con él Babecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo también meaque que con el Bebé A來 hasta la muerte, baby Regalaste a la muerte, baby Man, bucky, man, bucky Ua, ua, ua Mira, dime Luvian Oh, oh, oh Mira, dime Neneto Oh, 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 oh Mira, dime Luvian El antro está lleno, pero llego y más se llena Cuando llego se levanta la cadena Tu novio se gana en año y medio mi quincena La niña obscena, no le da pena Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Qué rico te mueves, hija de tu puta madre Eres una perra, solo falta que me ladres Ese culo es trolla por la manera en que arde Un chingo de morros pero solamente un Daniel Es una pingona que me cuelga como taco de billar Esas chichis están ricas, al chile y yo las villa Es que este reggaetón en la tele no va a sonar Y si suenas porque soy una verga no hay más que hablar Vela mama si no mames es el golazo de James Me encanta cuando lo lames te voy a dar el farabe Nadie me cambia los peles ni a los jóvenes titanes Si te parto la no es para que el pito me embarre Embarramelo todo y escúpame en la boca Sabes que nadie como tu papi te provoca Le gusta meterse coca es una madafoca Y esta calienta esta como lava del popuca Puta arrímame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta arrímame tu culo pero ya Se mueven mas rico las que no tienen papá Puta arrímame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta arrímame tu culo pero ya Se mueven mas rico las que no tienen papá Toma de plata Toma music gasta la plata Con un pase, puto bellaca Como te la mata y no se atrapa Así la mami, eso se trata Si tú eras mi gata Usamos la plata Tú gastes una mamá Oye, para tú un momentito Ahora yo me perreo la gordita La gordita, la gordita Ahora yo me perreo la gordita Hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? La gordita, la gordita La gordita, la gordita La gordita, la gordita La gordita, la gordita La gordita Juga doble P Yo se fue en aquí, los calos van para que De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ritmo está aquí Que es lo que es mi bebé, en el mes de bebé Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se que va a mi lado y digo que como enamorado Ella fuma, ella toma La diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene una y no se comporta Me dice el tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo alegre la horca Una pantalón, un spray cualquiera quiero Pa'l party entramos el armamento entero Todos caminamos igual, todos queremos dinero Nos robamos todas las mami porque llegamos primero Hace paso del burn Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como suerte Lo bajo de 100 mil Pa' gastarlo en el pultero Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiera Hasta el piso va a perrear con este track Dulce el corte KitKat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi vik shak Chica chichi vik Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamo' a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro Cidagótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga toxic Una diosa pero no te ponga toxic Música Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces Tócate Te caliento como estufa Cícate Toca así la ropa así que sácate Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que, que, que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que, que, que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que eso pesa Y Vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mi Inventa No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mi me da compensar Le gusta multiplicar Fabrica la historia Cuando quiere celar Solo de mirarla hace si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Otra, tra, tra 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 otra. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ella no tiene excusas pa' tu traición. Que tuviste mil motivos que entre razón. Que quizás te habla el oído como ella el no. O que es mi hija el del fuego de la pasión. Ya no le mientas a Miami de tu error. Y si por mi no pidas perdón digo. Queda de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandone. Porque tu señora no se compone. Entonces a mí dame otra noche. que me vieron por ciento. Y lucharé solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una visca salgo perdiendo el tiempo. Baby pa' que te miento. Esa vez que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte. Y tenía el perfume que te gusta a ti. Tengo para irme a dormir. Porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí. Me he mandado los mensajes siguen todos ahí. Wow. Que mucho me ha costado. Que mucho me ha costado. Que mucho me ha costado. Wow. Que mucho me ha costado. Tengo pensando así decirte que me quedo un por ciento. Y lucharé solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una visca salgo perdiendo el tiempo. Baby pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Si la mujer pide. Coqueta. Si la mujer pide. Tu, 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 tu. Lo que eres una coqueta. Co, 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 coqueta. Si la mujer pide. Coqueta. Si la mujer pide. Tu, 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 tu. Lo que eres una coqueta. No sé cuándo te demora. Coqueta. Y la que esta noche me quieres ver. Coqueta. Acapela, acapela, acapela. ¿Cómo te dice acapela? Dime qué vas a hacer. ¿Cuál es tu? Hoy te quiero conocer. Mami, dímelo pa' dónde, ¿dónde? Dime qué vas a hacer. ¿Cuál es tu nombre? Y si te vas conmigo, o con este. Mami, dímelo pa' dónde, ¿dónde? Dímelo pa' dónde. Dímelo pa' dónde. Dímelo pa' dónde. Loba que se va a toa, toa, que se enrolla y se desenrolla, y ahora. Y, 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 eh, es pa' que perree, perree y no flaquee. Y no mire esta pata abajo. No, disimula, le gusta que la mire. Y se va. Y, eh, es pa' que perree, perree y no flaquee. Y no mire esta pata abajo. No, disimula, le gusta que la mire, mami, si esta pata abajo. Y, eh, 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 eh hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mírali, orientando las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a ahogar la tizzy pa' que se te mojan los panties. Vetele bella con lo versatis, más puta que Petit, tú. La que se puso bella, que mami fuiste tú, sigo matando con la U. Chorcha con bicho, bicho con nalga, chorcha con bicho, bicho con nalga, si. Chorcha con bicho, bicho con nalga. Te estás rozando mis testillas, este año no quiero putillas. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te veo bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Esas bien grandes como Lourdes Chacón. Las nalgas bien grandes como Iris Chacón. La chorcha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un don. Veré lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un don. Yo quiero perrear y fumarme un don. La rola ya me explotó. La niña bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Déjate ver. Dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. 2% se rondando. Y en ti me paso pensando. La disco como estaba guayándome. Habían otras, pero les piché. Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota. Te invito, pero tus besos me derrotan. La música en alta, el dembo como a sota. Lúcete mala. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres sonde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, leo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Nos matamos donde sea. Calla y tabellaquea. Por más que uno le frontea. La bebé nunca gatea. Fluya, fluya, fluya. Tú eres más mía que tuya. Te puse la esposa, así montaste en la patrulla. Y el escote te lo vi. No es un mes, pero va a abrir. Tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di. Tienes que aguante. Eso es lo que hace un buen amante. Haces las cosas interesantes. Un poco picantes, pero elegantes. Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante. Nos matamos donde sea. Calla y tabellaquea. Por más que uno le frontea. La bebé nunca gatea. Alguien como yo no iba a enamorarse. Yeah. Yo que ni miro a ese logo sino tirarte. Niña bonita. ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl. Si yo te quiero y tú me quieres. Por ti daría la vida. Toma mis manos. Alguna noche ya no te sientas solita. Baby girl. Si yo te quiero por ti daría la vida. Toma mis manos. Alguna noche ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra. Me pone caliente. Ma' ese huevo quiere salir. Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te traí un bikini, una hooka y unos blones. Pa' irnos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coges la tarde es el de las cuatro. Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa'l guayao. Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida. Toma mis manos. Solo una noche. Ya no te sientas solita. Baby girl. Si yo te quiero por ti daría la vida. Toma mis manos. Solo una noche. Ya no te sientas solita. Te vi con él y mírate pa'l lado. Se ve que todavía me has pensado. De hecho, la mami ya no te he olvidado. Aunque reconozco que yo fui el del FAO. Real hasta la muerte. Aunque ahora estés mi número, sé que lo tienes en tu memoria. Sé que si te rompo, serás tu bebé mirando mi historia. Aunque tú y yo somos sex. Eh, eh. No tengo problema de comerte otra vez. Eh, eh. Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé. Eh, eh. No olvido estar dándote que te estuve triplex. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Pa' bajar pa' tu casa filote a metértelo. A veces cuesta más perdón es que pedir perdón. Si estás con él pa' que tú me dediques una canción. Más pero no dice cómo te dejas ser, cabrón. Y aquí yo sigo escribiendo tu poema inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío. Estoy en la casa de flores y un vecino de hoy contigo. Si vas a llorar muerto, ¿por qué no me amas tú? Yo te extraño. Wow. Me muero de las ganas verte y comerte. Tu recuerdo me hace daño. Chingando en el carro en la piscina, en la cama y también en el baño. Yo sé que esos peces viejos no se olvidan solo por un simple engaño. No me trates como estás. Dejo y todo en China. Esa chorizale ya de la clima. Habla español latino. Me pregunto si baila como camino. Me están diciendo. Baby, saca esa perra a pasear. El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear. Hey. Tiene calladitas. No es de frontear. La, la de pieza es cruz y no está fácil de bucear. Wow. Me están diciendo. Baby, saca esa perra a pasear. El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear. Hey. Tiene calladitas. No es de frontear. Yeah. La de pieza es cruz y no está fácil de bucear. Wow. Salieron andes capotaos para ver la luna. Una peen y las otras fuman. Dicen que palmar de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah. Son peligrosos, son dándoles. ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer. Adicta al perreo. Adicta a los cangris. Le gustan los kinky. Nadie aunque sea fancy. Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas. Yeah. No quiere salir, pero ya pasó la página. Saludos, un chorrito pa' las ánimas. Dale moreno que no fumo a fuego. Dale Moreno. Dale Moreno. Dale Moreno. Dale Moreno. No pares Moreno. Dale Moreno. Dale Moreno. Dale Moreno que no fumo a fuego. Dale Moreno. Dale Moreno. Dale Moreno. Dale Moreno. No pares Moreno. 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 Tala Moreno que nos fuimos a Fuegote La gatita que levanta el mambo con todos los malos Tala Moreno que nos fuimos a Fuegote 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 Ok, yo fui el puto y aparte, tírame pa'lante, tú lo vas a bajarle, hey, esto no estaba en el plano. Ya estoy quieto veterano, ya yo estoy grano, quito tu mano y yo sano, fue caro, este puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron, dale pu' y pa' bajo, pues será como quiera, soy el mejor en la ribera, en la vallante lo tiene, botando sangre, si tú quieres que yo haga, así son las cosas, mire cámara mañosa, pegajosa y super maliciosa, hey, del agua más se libra lo dio, aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, pero que culpa te digo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres mandilo, mandilo, ésta estoy quieto que es la última, la paga que no voy ni a mencionarte, lo vivo es puto y aparte, oye, tírame pa'lante, como? No voy a decir, 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 no Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Beatty Glen Ando en la nota dos Recky Lane Beatty Glen, ja Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Beatty Glen Ando en la nota dos Recky Lane Beatty Glen Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo grosería Bebe, 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 bebe si te dime hago Un cupcake, bebecita de chumblí Un bofetón a tu pompa William Smith Móntate en la nave, tú no iré ni for speed Y esto es como el que te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque yo lo vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea El nico, pero el O-G-I-O-G-Kush Sube, baja, modo, hentai, pero todo No, no, no fu, tamo en Tami, subi, chin, no tira, mona Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a U-G de califa y no tal lo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El cora lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Es como el carter está rompiendo en el IG Ella es su pompa potea Como un twerkeo, porque yo la vea Yo le llego a tendencia, lo caigo a twerkeo Solo pa' que vea Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos a uno, empezamos a la una y con las notas rápidos nos dieron las tres Perdemos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tal vez voy a echar suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai-B Salirá las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la duele Mare que todo huele Eso ya tiene sueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Y dale lento Lento, 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 lento Dale mami que esto se jod Y dale lento, 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 lento Y que es lo que quieren las mujeres Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento ardiente la mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio Llénense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Hoy sí que sí que vamos a hacer maldades Nuevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntos En la cintura traigo mi tuntos Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el master Tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one Andan más monstruos que los de Trill Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen 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 No tienes Sí, 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 sí Aquí llegó el plan B, plan B, plan B, eh Quieres calla que te ojo Quieres reggae de todo Y aquí ya la conena que te enferma Quieres que eso nena Moves tus pedazos Ya tiras largo para que te sientas Pero he chayo que veo Quieres reggae de todo Voy a tirar largo nena que te enferma Quieres que eso nena Moves tus pedazos Ya tiras largo para que te sientas Primero llego al party Primero llego al party Primero llego al party Ven bailalo ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo, que la rumba esta buena y contigo morena, pasando domingo es que te doy yo, ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo, que la rumba esta buena y contigo morena, pasando domingo es que te doy yo, ven bailalo, un bellaqueo bien nasty, el culo real pero las tetas son plastic, tiene una tomen parece que hace fasting, pero cuando come se lo traga no lo mastic, ay, ahora es fuerte en 40 horas de sateo, viniendo a la oferta le gusta el maladeo, lo dejo atrás a su ex debajo el treo, ella pide el zorro y el conejo es un perreo, dime si tu quieres dulce, jugué a una peli masantulca, la disco que apague la luz, que esas nalgas son pa que la uca, a ti yo me dejo que abuses, tu me tienes en un bucle, antes de que entre la escupe, la puse a brincar y en la cama hicimos un pari parGG vindos pari, pari vai pari parg Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, no sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el party, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover, esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no es pa' olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto No somos nada, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto No somos nada, no guarda mi contacto Vamos a hacer cochinajes cuando te busques la náje Te dales a parte el sotica, puta y pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer crushy naje, cuando te busques la naje Dale, ponte el sotica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Soto los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fuimos blonde y en viaje lo helado Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Por él no lo hago rojo, ábrete como un cerrojo A meterte duro en carne y natao' Nunca mal ha hablado, siempre con cuidado Porque he traicionado, te grabó con el 13 Si lo chupa más me creje, tengo que meterte a beje Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nay Dale posto exótica puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforme, andas por eso a ti detalle Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nay Dale posto exótica puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te está, eh Tú no eres pebocito, tú eres pebe solto Ella sabe que está buenota y no lo presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebe solto Friquito, una masa te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si querés, te hago un bebé, te traigo la prenda Una nena es sentida Como alcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pone a bailar Y a mi pesa te voy a denudar Ya no somos Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo estoy tomata cola Y te como la popola Ya no somos Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Comandose pa' la estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos todas las paredes Lo quiero, lo tiene, fuera todas las discos Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y dice Que me da todo lo que quiera No somos solas, no, no Somos solas, no, no Si lo quiere yo Yo le doy toro, ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' de horas Vamos a fumar Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tú, papá Que yo estoy tomata cola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Desde otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Que estamos solos los dos Te voy a darte amor Tendremos fuego en la isla Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amor Cuando tomamos Con todos mis chales Y ando de pecho La loca Bajé con un son nuevo Pa' baby Hackear La muevo de lado Y otro lado Un salgo conmigo Y vive la vista Corona Corona No te podí olvidar Don't, don't stop, don't, don't stop the party. 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 Como un compa que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila. Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación. Voy a conquistar tu familia, que no lo es real, va a placer vea. Su cuerpo, juro por Dios, llega tan perfecta, perfecto, ahorita como modelo. Sus ojos, deseo que el sitio me enamoraron, vaya que busco, ya me gusta. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebé, no, tú más me jodiendo, sigo vacilando de party con los días. Cielo... 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 Oh, 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 oh. De rolling plan. Me bailaba pa' la seta, fue mundo en patilla en la discoteca. Me bailaba pa' la seta, fue mundo en patilla en la discoteca. The Saga Town. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Come on Barbie, let's go party Let's go party Come on Barbie, let's go party Let's go party Come on Barbie, let's go party Let's go party Come on Barbie, let's go party Let's go party Come on Barbie, let's go party Come on Barbie, let's go party Let's go party Let's go party Come on Barbie, let's go party ¡Como dan bala con tu tan gorda! ¡Como dan bala con tu tan gorda! ¡Que comience la fiesta! Estoy escuchando la cena a la guatina Y estoy fumando unos pulitos de la playa Estoy haciendo efecto con la raya Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Y yo quiero general porque quiere gozar pues Oigo que sale desde dentro de mil Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mil Oigo que sale desde dentro de mil Y una musiquilla que suena tal que así 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 ¡Suscríbete!